Si usted padece de las patologías más comunes como hiperplasia prostática, problemas respiratorios, desorden hormonal o menstrual, infecciones urinarias, artritis, reumatismo, osteoporosis, dolores de cabeza, gastritis, reflujos, hígado graso, colon inflamado, estreñimiento o mala circulación, por sólo 30.000 pesos a un lado de Naturalma en el local 105 del pasaje comercial el cóndor. Usted podrá realizarse el análisis de órganos con el sistema cuántico bioeléctrico de última generación para conocer el estado de su cuerpo. Además recibirá gratis un tarro de cloruro de magnesio y por la compra de su tratamiento intoxicamos una desintoxicación iónica para la limpieza total de sus órganos, eliminando todo tipo de toxinas. Nuestro personal idóneo lo atenderá para brindarle una asesoría con tratamientos 100% naturales sin componentes químicos. Todos nuestros productos son marca propia con registro en Vima. Agende su cita llamándonos al 310-273-4091 o al 312-683-7246. También puedes consultar en Naturalma por la línea de créditos con la plataforma ADI y Banco de Bogotá. Aplica términos y condiciones. Estamos ubicados en el pasaje comercial El Cóndor, local 101 en Apartado. Naturalma, un espacio para tu salud.